hoy en tienda soque os voy a enseñar la diferencia de porta guantes que tenemos tanto de nuestra marca soque como el porta guantes de bea holster que mucha gente ya lo conocerá los tienes o bien con corchetes con un velcro sencillo o con un velcro que estrangula os lo enseño para que lo veáis en este caso aquí iría el cinturón por lo tanto este porta guantes con corchetes sería para llevarlo en vertical los guantes aquí en este momento sólo tengo uno pero vamos os entran los dos perfectamente para poder llevar los guantes en vertical tenemos otro que es muy parecido lo único que quedarían los guantes como veis aquí viene la sujeción del cinturón por aquí entonces los guantes se quedarían en horizontal ya luego son cuestiones de gustos normalmente suele gustar más en tipo vertical porque ocupa menos siempre y cuando no se ponga aquí delante porque luego a la hora de ir sentado en el coche te pueden molestar mejor llevarlo aquí hacia un lado y hay gente que prefiere llevarlos así en tipo horizontal lo vas aquí en horizontal así que es cierto que ocupa un poco más y con todas las cosas que se suelen llevar en el cinturón pues al final nos va a ocupar mucho espacio este sería con corchete después estaría este otro porta guantes en horizontal también de la marca so que iría al cinturón esto y la parte más ancha allí es donde pondríamos los guantes cogeríamos los dos guantes y lo colocaríamos con el velcro y quedarían también en una posición horizontal y a continuación os enseño el de bea holster creo que ya tengo otro vídeo explicándolo aquí va el cinturón lo abrimos sacamos de la hebilla colocamos los guantes tiramos fuerte para estrangular lo y este en concreto que darían vertical una estación también bastante cómoda quitaríamos y lo sacaríamos aquí la tensión estaría en la villa de plástico y aquí la tensión pues siempre va a estar aquí un poco en el velcro entonces puede que a lo mejor se deteriore un poquito antes entonces como durabilidad la verdad que muy bien el que tenga el sistema este de villa de plástico como veis a ver si en otro vídeo explicó también otro para poder llevar los guantes con un sistema de molle para el próximo vídeo